Gracias por estar acompañándonos a todos los medios de comunicación. Esta Rueda de Prensa tiene como propósito fundamental dar a conocer las actividades que vamos a desarrollar con motivo de la celebración de las fiestas religiosas del 2 de febrero en Santiago, Acahuato. Y fundamentalmente quiero dejar yo muy asentado el hecho de que van a celebrarse las fiestas con el apoyo decidido del gobierno municipal para que tengamos presencia, tengamos certeza que la sociedad sepa que vamos a trabajar el tema de seguridad, que acudan con confianza, que vamos a hacer los operativos correspondientes para que quienes asistan a la celebración de la Candelaria lo hagan, repito, con la confianza que se necesita y que vamos a estar trabajando de manera articulada con protección civil para también si ocurre alguna situación que tenga que ver con algún percance, con alguna situación que altere la salud de alguna persona, vamos a tener la presencia de este benemérito cuerpo con el que contamos aquí en Apaxingán. De igual manera vamos a trabajar con el tema de la proximidad ciudadana en la prevención del delito con policía de Apaxingán, policía de Michoacán, Guardia Nacional, Sedena. Vamos a estar todos coordinados para que la gente sienta esa y perciba más que nada el tema de que existe confianza y seguridad para asistir a estas festividades. Como año con año es una tradición que se celebra en Nacahuato y se acude por dos vías, que es la carretera principal y el camino antiguo. Entonces vamos a tener presencia en ambos espacios para que no vaya a ocurrir algún asalto, algún tema que tenga que ver con la seguridad. Entonces vamos a estar asistiendo a la comunidad que asista a estas fiestas. Y resaltar nuevamente el hecho de que se puede asistir con toda la confianza y que se tiene ya preparado todo un programa para el día primero y el día dos. Yo quiero comentar que habrá mañanitas el día primero para amanecer el día dos. Se tendrán unas mañanitas a la Virgen de Acahuato y el día dos. Entonces hay toda una serie de actividades que se van a llevar a cabo y que culminan con la quema de Castillo y la pirotecnia en la noche del 2 de febrero. Pues insisto nuevamente, el dispositivo de seguridad, la operatividad que se va a tener genera confianza a la ciudadanía, hacemos un exhorto, una invitación para que asistan a festejar a la Virgen de Acahuato. Son fiestas religiosas, reitero, y con plena confianza vamos a estar instrumentando el operativo por las dos vías, que es la Nueva Carretera y el Camino Viejo. Y en el lugar de los hechos, que es Santiago Acahuato, ahí va a estar también presente las fuerzas públicas. Entonces, que con certeza y confianza acudan la ciudadanía que desee asistir a estos festejos y que lo celebren con esa confianza que se requiere. Entonces, no me resta más que agradecer la presencia de los servidores públicos que me acompañan y a ustedes, medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia a esta rueda. Muchas gracias.